Mucha atención que aquí llega un tip tip de Sandra. Corra por la libretica para que no se le olvide porque vamos a aprender cómo mantener nuestros cubiertos brillantes y relucientes. Pues muchas veces queremos que todo nuestro hogar mantenga un brillo del cual nuestras visitas admiren. Y por eso hoy les voy a enseñar cómo manejar sus cubiertos de mesa como nuevos. Anoten ingredientes. Necesitamos un recipiente envuelto en papel aluminio como este, una taza de sal de mesa y una tacita de bicarbonato de sodio y agüita caliente. Paso a paso primero ponemos los cubiertos en el recipiente, previamente envuelto en papel aluminio. Después agregamos el agua caliente para que los cubra en su totalidad. Vertimos la taza de sal y la taza de bicarbonato de sodio. Esperamos tan solo unos minutos y tendremos nuestros cubiertos brillantes y como nuevos. Úsenlo, me cuentan cómo les va. Se van a sorprender. Bueno, muy bien. Espero que hayan tomado atenta nota. Y me cuentan qué tal les va con el hashtag tipdesandra.